España Cuesta y bienvenidos a lo que hubo ayer. Ayer, sábado, en Madrid, en todas las capitales de provincia de España, lo que hubo fue una manifestación multitudinaria de gente, unos dentro de los coches, otros iban paseando, la inmensa mayoría de gente iba con mascarilla, nadie desafiaba las medidas de seguridad, bueno, algunos sí, de hecho, algún periodista de izquierdas que después de decir que todos los que estaban dentro de esa manifestación estaban contagiando, se le cazó a él mismo sin la mascarilla. Cuestiones de estas que tienen los progres, que van dando siempre el ejemplo contrario que tendrían que hacer. Bueno, eso que ven es una manifestación, una manifestación que ha dejado clarísimo que España, con estado de alarma o sin estado de alarma, tiene muy claros cuáles son sus derechos. El estado de alarma constitucionalmente no restringe el derecho de manifestación, no restringe, por supuesto, la libertad de pensamiento y de crítica, pero es que los Tribunales Superiores de Justicia en España y la Fiscalía del Tribunal Supremo han dejado ya claro que ese estado de alarma, por mucho que lo estirase como si fuese un chicle e incluso de forma ilegal el presidente del gobierno, ese estado de alarma no puede restringir el derecho de manifestación. Y España, una porción muy importante, desde luego muy superior a la que esperaba el Partido Socialista y Podemos, salió a la calle para decir, uno, que no acepta una dictadura mediática, no la acepta, que no acepta una dictadura de la opinión, que les pueden llamar calletanos, pueden decir que si juegan al golf todos los días, por las noches, que cuando no tienen nada que hacer es porque están buscando un campo de golf, pueden decir las tonterías que les dé la gana, la cuestión es que se sienten totalmente libres, que culpan, que culpan del desastre humanitario y económico que se está generando en España, el humanitario ya se ha generado, pese a que sigue, y culpan al gobierno, al gobierno socialcomunista, al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias y de toda la gente que les acompañan, que saben perfectamente y que no lo piensan disimular, que tienen acuerdos con EH Bildu, con los proletarras, acuerdos para terminar de destrozar la economía, que se acuerdan perfectamente de quién es el responsable de no haber comprado mascarillas, que tienen muy presente quién ha sido el que ha decidido no hacer tesa a toda la población, que cuando les hablan de si ellos contagian, o como dijo Rodríguez Ibarra, socialista, del Partido Socialista Obrero Español, en Extremadura, expresidente autonómico, que dijo que contagiaban los de las cacerolas, los de las caceroladas que contagiaban con su saliva venenosa, que no piensan hacer ni caso, ningún caso. Bueno, eso es lo que salió a decir ayer España, desbordó todas las expectativas. ¿Por qué desborda? Porque los progres viven dentro de su tupperware, porque la gente en España está muy harta de que le digan lo que tiene que pensar, y está muy harta de que le digan qué es lo que tiene que hacer, porque saben perfectamente que había otra salida, otra salida humanitaria y otra salida económica, y porque sabe perfectamente que se está utilizando el estado de alarma para construir una situación en la cual se destruya la libertad de empresa, se destruya la libertad personal, se destruya la libertad de crítica, se destruya la libertad dentro del Congreso de los Diputados y se plantea un esquema puramente comunista, que es lo que persigue Pablo Iglesias y lo que le permite hacer Pedro Sánchez. La gente lo tiene muy claro, y como dijo Isabel Díaz Ayuso, si les parecen las caceroladas serias, prepárense, porque el resto les va a parecer una broma. Pues yo lo digo abiertamente, esto que se ha visto puede ser una broma de lo que puede ocurrir en el momento en el que se le permita a la gente salir con las banderas a la calle sin coches. Empezamos.